El deporte como una forma de promover la paz y alejar a los jóvenes de malos hábitos. Estudiantes del Liceo Jerusalén Aeropuerto compartieron con miembros del equipo de fútbol americano Knights como parte del trabajo que hace el Centro Cívico por la Paz. Verás que tuvimos esta gran opción de que nos contactó un amigo de nosotros que estaba en el Centro Cívico. Esta es la segunda actividad que tenemos con ellos para tratar de llevar el flat fútbol a los colegios. Como ya todos sabemos el flat fútbol es el nuevo deporte para las olimpiadas en las próximas que vienen. Entonces estamos intentando sembrar la semillita en los colegios, obviamente para generar jugadores y también para ayudar socialmente a los jóvenes, a los adolescentes que se enfocan más en los deportes y en este tipo de cosas. Estamos acá haciendo una actividad en colaboración con el MEP, con el Liceo Aeropuerto Jerusalén y con los Knights que son un grupo de fútbol americano que tenemos acá en el Cantón coordinado por el Centro Cívico por la Paz. Esta actividad lo que queremos es trabajar, lo que hemos nombrado Caminemos hacia la Paz que es un programa que hemos venido trabajando durante los últimos meses para promover habilidades para la vida con personas jóvenes. La intención de esto es justamente promover la paz como otro mecanismo de trabajo comunitario, de fortalecimiento de las relaciones sociales. Para el equipo de fútbol americano de Pérez Celedón, incentivar el deporte en la juventud es motivante. Para nosotros es súper importante porque acordate que el deporte mantiene a los muchachos ocupados, los mantiene físicamente bien, los saca de situaciones incómodas. Entonces, aparte que todos sabemos que el fútbol americano es de mucha disciplina, mucha responsabilidad, mucho estudio, mucho aprendizaje. Entonces, la idea de nosotros es que a los muchachos les guste el deporte, que se vayan más por la línea de los deportes y de la salud mental y de salud, estar ocupados en todo ese tipo de situaciones y obviamente que sean parte del equipo. El Centro Cívico por la Paz viene trabajando con jóvenes de nuestro cantón. Nosotros trabajamos desde un enfoque de proceso, ¿verdad? Es importante acá saber que anterior a esta actividad había otra actividad que estábamos trabajando con el IAFA, que se llama el programa Dínamo, y la intención es darle seguimiento a los chicos y chicas, ¿verdad? Que no se pierdan, que solamente estamos en una actividad y nos vamos, sino que logramos crear un proceso, ¿verdad? Actividades que se articulan para generar un resultado. Durante esta actividad, los muchachos conocieron sobre el flag fútbol. El flag fútbol es exactamente lo mismo que el fútbol americano, pero sin contacto. Se utilizan unas banderitas a los costados, que es lo que los jugadores le quitan a los demás para poder evitar el contacto, pero todo lo demás, los pases, las jugadas, es lo mismo. Es prácticamente lo mismo, nada más que sin contacto, sin golpe. Se espera continuar con estas iniciativas en Pérez Celedón.